Señor amado, gracias por permitirme, por darme esta vida, Señor, gracias Jesús Fue el ave triste en su presión, tan firme estaba y sin perdón Entonces Cristo vino a su mí, con gloria a Dios, Él me libertó Entonces Cristo vino a su mí, con gloria a Dios, Él me libertó Me liberto, me liberto, no entiendo quiero desclavir tú Siendo la gloria de mi Jesús, gloria a Dios, Él me libertó Siendo la gloria de mi Jesús, gloria a Dios, Él me libertó Gracias por librarme, Padre Celestial, ayúdame de ser y de fiel, ayúdame a seguir y de... Señor, te adoramos, te adoramos, mi Padre Siendo la gloria de mi Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, Él me libertó Voy incendiendo cada vez más, la gloria a Dios, gloria a Dios, Él me libertó Adiós, tristeza, adiós, dolor, oh, gloria a Dios, Él me libertó Me libertó, me libertó, me libertó Siendo la gloria de mi Jesús, gloria a Dios, Él me libertó Siendo la gloria de mi Jesús, gloria a Dios, Él me libertó Hermano y hermana, nunca te sientas sola, nunca te sientes solo Porque a pesar de cada proceso, Dios siempre tiene al lado nosotros